Este miércoles el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia entregó diversos apoyos a 34 municipios michoacanos pertenecientes a las zonas Morelia Norte y Morelia Sur. En entrevista, la directora del DIF, Rocío Beamonte Romero, indicó que se apuesta por la primera infancia al ser este el rubro que menos recursos recibe por parte del Gobierno de la República y la intención de desaparecer algunos programas federales de atención a los adultos mayores. Si formamos a la primera infancia, entonces podemos tener unos niños, niñas y adolescentes que fortalezcan y que puedan crear un vínculo diferente en la familia y en nuestra sociedad. Y a todos los adultos mayores, recuerden que INAPAM está en que ya no va a existir y esto también les quita a ellos muchos beneficios. Por ello, se entregaron 159 pares de lentes para los adultos mayores, aparatos auditivos, ludotecas, 105 sillas de ruedas, 84 bastones, 84 pares de muletas, 6 equipamientos de unidades básicas de rehabilitación, 2 reequipamientos para centros de medicina alternativa, todo esto con una inversión de más de 2 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!